Las últimas semanas ha habido un cambio de ritmo, digamos, por decirlo gráficamente, la militancia se puso en las pilas y empezamos a recoger firmas a buen ritmo, a tal punto que somos muy optimistas de que vamos a llegar al 27 de abril con las 300.000 firmas que nos hemos trazado como objetivo desde el arranque. Es importante, la gente se está arrimando mucho y gente de todos los pelos políticos, claramente los deudores no tienen partido político, son deudores, son gente que ha sufrido la usura de acreedores, a veces privados, pero también a veces el propio Estado, acreedores que les están cobrando varias veces lo que les deberían cobrar. Bueno, queremos poner un poco de justicia en ese tema y por eso que esta propuesta yo pienso que no la pueden dejar pasar. estamos a buen ritmo y pienso que vamos a llegar al 27 de abril con las firmas necesarias. Gaby, la verdad está solo, los partidos de la coalición en este tema están del lado de los acreedores, están del lado de los prestamistas, no están del lado de los deudores. Y yo pienso que acá los deudores tienen que ser contemplados porque son víctimas de una violación a la Constitución de la República que prohíbe la usura. Entonces, hay visiones diferentes en el tema de seguridad. Nosotros hemos planteado varias soluciones y hay visiones diferentes. Cuando nosotros decimos los presos tienen que trabajar obligatoriamente, hay gente de la coalición que nos miran horrorizados. ¿Cómo vamos a obligar a un preso a trabajar? Pero claro que sí, que hay que obligarlo. Y eso es como una de las docenas de medidas que estamos proponiendo para cambiar esta realidad.